Exactamente, aquí estamos, en Gabriela Bueno, Panteón de la Asociación Argentina de Actores. Acaban de ingresar los restos del FEDO Alcón, un trayecto desde el Congreso Nacional, una pequeña ceremonia religiosa, y ahora sí han ingresado aquí a este lugar de la Asociación Argentina de Actores. Los restos del FEDO Alcón, muchísima gente, actores, allegados, que han acompañado a pie los 300 metros que separan la capilla de este panteón. Hace minutos nada más, compartíamos la imagen de lo que tiene que ver con la llegada, la ceremonia, en este caso ha sido trasladado hasta aquí, hasta este mismo lugar, por el mismo vehículo que condujo los restos de Alcón desde el Congreso Nacional, previa a la parada que señalábamos temprano a nuestra cobertura, allí en el Teatro San Martín. Vamos a esperar unos minutos nada más, es un momento privado, el que se está dando allí dentro, y luego sí la posibilidad de charlar con algún allegado, referentes en materia actoral de la cultura del país, para acompañar el sentimiento, mucha gente sigue esta transmisión, y también seguidora, lo que fuera en vida, una de las carreras más prolíferas de la actuación a nivel nacional. Estamos hablando de un maestro de maestros, maestro de actores, como lo señalan muchos, y que bueno, hoy está siendo despedido aquí en este panteón de la Asociación Argentina de Actores, el Cementerio de la Chacarita. En un minuto nada más entonces entendemos, va a concluir ahora sí el último adiós, el último paso, luego del velatorio que se iniciara ayer en el Congreso Nacional, allí en el Salón de los Pasos Perdidos, hasta hoy en la mañana, la parada, como decíamos luego de allí, bueno, el trayecto que tenía que ver con esta caravana que se daba desde precisamente el Congreso hasta este lugar, el stop que hicieron allí en la Avenida Corrientes, el Teatro San Martín, y bueno, ahora aquí, en el último lugar de esta cobertura donde nos encontramos, como decíamos, en el cementerio de la Chacarita. Vamos a esperar unos minutos nada más y seguramente tengamos la posibilidad de tomar contacto con estas personas que lo conocieron en su extensa trayectoria, carrera importante, que tuvo que ver con lo teatral, con lo televisivo, también con lo cinematográfico. A ver si podemos tener contacto, tomar algún testimonio. En referencia a esto se escuchan los aplausos, entendemos ahora sí que va concluyendo la ceremonia allí dentro del Panteón. Y precisamente lo que decíamos, ¿no? Un factor común que se ha dado en absolutamente todos los casos en este día. Los aplausos, los interminables aplausos de los que lo conocieron de cerca, de los que lo conocieron a través quizá de una pantalla de televisión, una pantalla de cine, o desde alguna butaca en algún teatro. Esta es la situación. Entonces, aquí aguardando, en la parte externa del Panteón de Actores, precisamente tomar contacto con sus compañeros, con sus amigos, con sus allegados. Bueno, muy bien, Guille. En minutos, entonces, seguramente vas a poder estar charlando con María Belén Aramburu y con Adrián Noría, que ya están aquí, van a tomar la posta, se van a quedar hasta las 3 de la tarde, como siempre, informando. Bueno, la despedida de quien fuera el referente de la cultura nacional a nivel de la actuación, a nivel teatral, para todo Iberoamérica. Un hombre admirado absolutamente por todos y respetado más. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 2 del mediodía. Como siempre, se quedan con María Belén y Adrián.